Feliz en los cuatro Yo quiero verte todos los días Que no hay veces más de que seas mía La vida extraño Y de noche pienso en ti Óyeme, óyeme Usted es mi vida Que la de mi alma con las heridas La vida extraño Y de noche pienso en ti Solo soy uno De enamorar De que eras mía La vida extraño Y de noche pienso en ti Que nunca me esperas Porque tú me traes ya siempre la canta La vida extraño Y de noche pienso en ti Tú me descarta y te querías Y si no me lo llegas tú vas a ser mía Tres signos en ti Y de noche pienso en ti Pero nadie puede mirar Eti momento Unary Unina Un규 Un наход ¡Gracias! 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 ¡Gracias!